hola hola cómo están bendiciones a todos y a cada uno de los que me están mirando de donde quiera que me estén mirando y quiero agradecer por estar conmigo una vez más y compartir conmigo de su tiempo hoy quiero compartir con ustedes un rico arroz rojo como dice el cuento lo prometido es deuda y los prometí un arroz rojo la forma como yo lo cocino los invito a mirar conmigo los ingredientes un trozo de cebolla grande y un diente de ajo grande o dos pequeños lo tengo partido en cuatro pedazos una taza de arroz tres cucharadas de aceite un trozo de cebolla pequeño y un diente de ajo finamente picados sal al gusto una cucharada de consome o nor suiza como lo conozcan y un jitomate aquí tengo una olla con agua hirviendo partir jitomate a la mitad y lo voy a llevar a cocer a mí en lo personal me gusta cocer el jitomate para cualquier tipo de sopa prefiero hacerlo así porque me gusta el sabor que le da el jitomate cocido me gusta más el sabor que si molera jitomate crudo lo voy a tapar muy bien y lo voy a dejar cocer a temperatura media aquí voy a lavar muy bien el arroz bajo el chorro de agua y le voy a tratar de remover todo el almidón que tenga si pueden ver el agua que sale es blanca y es el almidón que tiene y si no se lo removemos muy bien nuestro arroz va a quedar pegajoso entonces se va a remover muy bien lo dejo escurriendo y agrego el aceite a nuestro sartén y lo dejo que se caliente aquí ya se escurrió el arroz lo voy a remover muy bien para que se le salga toda el agua restante y lo voy a llevar a freír freímos el arroz muy muy bien y cuando ya esté a la mitad de dorado le voy a agregar el ajo y la cebolla aquí yo ya tengo el jitomate listo cocido y le voy a remover toda la piel para llevarlo a licuar también me gusta quitarle la partecita donde se corta el jitomate porque esa está muy dura me gusta removérsela con un cuchillo continuo removiéndole toda la piel del jitomate para llevar a nuestra licuadora pero antes de eso quiero compartir con ustedes la forma como pelo yo los ajos es una manera muy fácil fácil y rápido de pelarlos como pueden ver se les quita bien rápido la cascarita y así continúo pelando mis ajos que necesito aquí agrego el jitomate a la licuadora el ajo y la cebolla el consomé y le voy a agregar una taza de agua por ahorita que es la agua que utilicé para coser el jitomate el jitomate lo lavé muy bien y lo desinfecté antes de coserlo y siempre que se cocina un arroz para que quede enterito se tiene que poner una porción de arroz por dos porciones de agua que sería aquí una taza de arroz por dos tazas de agua si son dos tazas de arroz son cuatro de agua siempre es una porción de arroz por dos porciones de agua o sea el doble de agua del arroz que vamos a cocinar aquí voy a licuar muy bien y mi arroz ya está listo para agregarle el ajo y la cebolla como les dije cuando estuviera a medio dorar aquí voy a dorar un poco más para agregarle el jitomate a nuestro arroz a mí en lo personal aquí ya está nuestro arroz no me gusta que esté muy muy dorado el arroz porque no me gusta casi su sabor este es el punto que a mí me gusta voy a mezclar muy muy bien y voy a dejar que se sazone para agregarle la otra taza del agua aquí ya se sazonó si pueden mirar ahora le agrego otra taza de agua que es la que nos faltaba y le voy a agregar la sal y lo voy a mezclar muy bien en este punto lo voy a dejar que hierva y en cuanto empiece a hervir le voy a bajar la temperatura lo más bajo que se pueda para que se coza lentamente y nuestro arroz no se bata y nos queda bien enterito en este punto es poquito antes de que se le reseque el agua me gusta moverle para que la capa de jitomate que quede encima se distribuya muy bien y no quede solamente encima me gusta hacer eso todo el tiempo como pueden ver le removí toda la capa de jitomate que tenía aquí ya está nuestro arroz listo para disfrutarlo si alcanzan a apreciar está bien enterito nuestro arroz nada pegajoso miren pueden si pueden ver les muestro está bien enterito y no está nada nada pegajoso espero y lo preparen y espero les guste mi manera de hacerlo yo aquí tenemos nuestro arroz y está listo para servir aquí se mira más rojo porque el reflector de la luz está más lejos y ya se estaba más cerca continuamos sirviendo nuestro arroz hasta terminar y como pueden ver aquí ya está listo para disfrutarlo espero les guste los invito a que dejen su comentario si sí lo prepararon si les gustó prometo leerlos y contestarles también los invito al canal de chely y sus postres les dejo la información bajo la cajita de información gracias